Bueno amigos, pues continuamos, ahorita ya salió la comida y ahorita vamos a comenzar a servir ahorita vamos a comenzar a servir ¿Cómo mira la comida doña Rosa? Calidad ¿Calidad? Sí ¿Y si vas a dar la mina? ¿Se mira rica? Bien deliciosa este, para chupar los dos ¿Verdad que sí? Y usted me dijo que me iba a dejar el plato ahí doña Rosa Ay no doña Rosa Bueno, pues ahorita vamos a comenzar a servir Ya está Wendy sirviendo Ahí doña Rosa nos va a ayudar a poner los platos en la mesa Yo digo que sí me sale buena la comida ¿Qué opinas Vir? ¿Qué opinas de la comida? ¿Cómo se mira? Ay se mira deliciosa Wendy ¿Cómo dices? ¿Se mira? Se mira, puedo apuntar ¿Está? Está Ay no Vir Falta la rica acá Claro que acá sí me va a costar un poquito Sí, ahí sí mira que ya te va a costar Ahí está Ahí está doña Rosa El cabal ha hecho el arroz Sí, ya lo tenía listo El primer plato doña Doña Rosa Cuidado doña Rosa No tengo pena Somos cocina Somos cocina y no nos podemos quemar Si acaso Sí ya Ahorita doña Maritela ya viene Mira Ya está coca Ya viene con la coca Maritela fue a traer la vitamina Está bien doña Maritela Y ahorita Ya la podemos a servir y vamos a almorzar Yo creo que ya Ya es tarde Sí Ya es tarde Ya es tarde No me olviden Bien rico se mira el arroz de doña Maritela Ay sí se mira bien rico Es que ella ya adivinó ya Ella se adivina Sí Bueno pues continuamos Ya se sentó doña Rosa Oh, ¿por qué se va doña Rosa? Es picante Ah, sí picante ¿Sientes doña Maritela? Ah, bien Bueno pues continuamos Este ya casi Bueno pues buen provecho ahí para doña Rosa Doña Maritela Ya probó la comida doña Rosa Ya Ya Está delicioso Está delicioso Sí Abrela igual Porque ya se embarró los pies Sí, así es Sí, pues Bueno pues ahí buen provecho Este doña Maritela Está ahí para la Abril Abril se llama la nena, ¿verdad? Ahí está comiendo Se me olvida Es que yo soy de febrero Por eso No hacen copes con la castellana ¿Verdad que no? Cuéntame, doña Maritela ¿Cómo le parece la comida? No, está bien Está rica Está rica Está bueno Está bien Hay buen provecho Gracias Pero lastimosamente ¿Y tu marido no está sentado a la parte de ahí? No Está trabajando No, no vaya regando Pero ya Bueno pues ahí Buen provecho Este Para todos Dijo También para Ailín Buen provecho Ailín Come Come, come Coman sin pena Buen provecho ahí para todos Gracias Mami, agua A usted le gusta A Abril le gusta la vitamina Sí, pues Ah, sí Cuando fue tu cumpleaños ¿Qué pasó, mami? Ya está comiendo, princesa Ya está comiendo Ah, yo escuché que estaban hablando de cumpleaños Mira, y él estaba en manteles largos En Melvin Ah, sí ¿Cuántos años cumplió? Trece años Ah, qué bueno Ahí, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, nene Ahí te vamos a traer un tupastel Y ahí, mira la nena cómo es Y el cumpleaños de la nena, ¿cuándo es? Todavía falta Todavía falta Sí, pues No tiene el año Bien Año y cuatro meses va a cumplir Año y cuatro meses Ya vea, doña Rosa Hoy sí está conviviendo con doña Marisela Es que dice que ella no había convivido con ustedes No No dice Hasta que usted compró la coca Ahí sí ya convivieron Dice Esa es la vitamina La vitamina Está bien Ahí, buen provecho ¿Qué tenés, Ailín? ¿Qué tenés? ¿No te da nada? Ya Esto está caliente la comida No, aquel le quema Ah, bueno O sea que Está conquistando a la hija doña Marisela Se le nota a ella porque no lo deja de ver Y agarrarte lo estoy controlando Allá está lija doña Marisela No, no, no Ah, bueno Mira doña Marisela No, mira está rosada Está mera Ya vio doña Marisela Va a ser su nuera No Ya no confía en el amor Oiga, oiga Vamos a ver que no está acompañada Yo no, no tengo un Por decir así, este ¿Cómo te podría decir? ¿Te quedó rico en la comida? Si No cambia de tema No 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 Sí No No Sí No Nosotros le hicimos virus Pero como ella le Este ¿Cómo te decía? Viral Viral Entonces le decimos virus Pero de cariño Si La vida es tranquila por eso Sí Si pues Sí Ya había que ya ni comer Ya había que ya ni comer Quería porque estaba viendo a su hijo Y usted ni cuenta Yo ni cuenta ¿Cómo usted me va a comer? No me va a ir ¿Y qué? ¿Cómo la mira? La mira bien para su nuera Qué rato hecha de color Desde el primer día que lo hice Está bien Buen provecho ahí No, pues me puse feliz Porque ustedes dijeron Que sí quedó rica la comida Sí, ¿verdad? No, pues ahí Buen provecho Bueno, pues ahí Les voy a dejar Que terminen de comer Dijo y al ratito Vamos a continuar Bueno, pues Adita ya terminamos de almorzar Ya nos quedamos llenos otra vez Yo sí me quedé súper lleno Bueno, pues ahorita ya terminamos de almorzar ¿Se llenó, doña Rosa? Sí ¿Se llenó? Hoy sí comí ¿Comió rico? Cállate Quería más, pedía, no me dieron No, no Entonces, ¿por qué no pidió? Tenía que pedir No, no hubiera dicho Si todavía sobró Sí Comí ¿Comió bien? Súper lleno estoy Porque más la Coca-Cola que domé ¿Su vitamina, doña Rosa? Es la mejor vitamina para mí Está bien, doña Rosa Que se vaya llenando La Coca-Cola tiene que comer y tener fuerza Porque si no come no va a tener fuerza Hasta ahora que ellos me andan Hasta ahora que ellos me andan Porque ya llegando a la casa Ya no me acuerdo de comer Nadita, nadita ya no me acuerdo ¿Se pone a ingrar? ¿Se imagina que se pone triste? ¿No? Ya no hace nada por comer Llegar a ahorita La hora que venga mi hielo Me voy a ir a desgar Ya no voy a decir que voy a ir a cocinar Ya no Ya no me arrimo a la cocina Ya se siente así Como un vacío Pero primero Dios Mañana estoy buena hora Mañana voy a mi iglesia La prometí Año voy a seguir adelante Porque yo sé que Diosito lindo va a hacer obras en mi vida Sí, tenga paciencia A ver que todo va a salir bien Y primero Dios ya va a tener a sus hijos de vuelta Yo lo creo Yo lo creo Porque yo sé que los sacrificios Que yo he hecho en medio de mis hijos Todos los ruegos que yo lo he hecho En todas las mañanas a mi señor Yo creo que él sí me ha escuchado Y yo no dudo de nadie De nadie, de nadie No voy a decir que ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque yo Hay una luz en mi camino Desde luego que han llamado por Marcela Por Julio Y por Danielito Porque yo sé que los otros dos Los tienen ellos Y desde los dos días después Ellos llamaron Pero el único que tiene algo La Sonia que duda Porque no la han llamado Por los niños Porque tal vez no están enfermos Tan sanos El único que han metido miedo Ahí en el cenillero Porque les pegan ahí Cuando lloran Es que como dijo Van a regañar a una O van a regañar a todas Dijo No es que solo a una No se le regañen Es que le llaman la tijera Que bueno Que bueno que vaya a ir a la iglesia mañana Siga adelante Siga decidiendo siempre a Dios la alianza Porque siempre y cuando Tenemos que pedirle a Dios la alianza Porque solo Él nos puede guiar Mire pues Yo lo que yo digo En las mañanas Cuando yo me levanto Yo digo esto Dios sabrá por qué lo hace con mis hijos así Él no los quiere ver perdidos En un vicio En una desgracia Como los demás muchachos Que llegan por los menores de edad A sus casas De 12 años Dios sabrá lo que está haciendo en mí Está actuando en mí Yo no estoy en contra de Dios Porque nadie de hijos De que nosotros vamos a estar en contra de Dios Sabrá Dios por qué lo está haciendo Y le agradezco bastante a Él Yo nunca reniego lo que pasó en mí Que sega la voluntad de Él Él la voluntad de Él Yo no voy a estar diciendo Señor por qué me lo hayas Sacado de mi vida Por qué no están junto a mí No Él sabrá por qué Él los está haciendo Para que se hagan unos niños Que nunca van a andar en un vicio Que no se hagan unos ladrones Que no se hagan unos que Vayan a quitar vida O que miren una casa Solo van a querer entrar No Lo que ellos han querido Desde chicos Desde pequeños Que quieren ir a hacer Quiere uno ir al servicio El otro que quiere ser maestra El otro que quiere ser doctor Y la nena que quiere ser doctora Pero no tengo esa posibilidad De que voy a decir Miren mis hijos Les voy a poner en la escuela Yo les he dicho un momento Porque hace dos años Sí les iba a poner A través de una ayuda Que me estaba diciendo La patrona Y entonces Pero A través que el enemigo Entró por esa enfermedad Del COVID Entonces yo tenía temor Que si algún mi hijo Iba a enfermarse Yo no tenía dinero Como dar vuelta con ellos O lidiar con ellos Porque tenía yo trabajo En ese tiempo Si se quedaron mis hijos En la casa Protegiéndose Porque en el trabajo También estaba protegido uno Cada rato Estaban fumigando Cada rato Estaban fumigando Para que no entrara A esa enfermedad Y gracias a Dios Que a nosotros No nos tocó Pero mi patrona Sí Dios tiene el control De nuestras vidas Como dice el Salmo 91 Que Dios nos libra De todo mal De todos De todos Pero es lo que yo digo Que no es porque yo Les doy Chicote Entre ellos mismos Se pegan Se dan duro Se agarran Entre ellos A veces que Yo aparto a Chico A Julio Julio con Danielito Y algo que me dicen Porque yo defiendo a uno Defiendo a otro Pero así es Porque mamá no quiere ver Que los hijos Se pegan unos a los otros Chico pega a Marcela Marcela pega a Chico Es un Ahorita es como Jalón de oreja Que les están dando Que están Desaparados de mí Pero así Tiene que comprender La persona O el niño Que va creciendo Va enderezando En la mano De las autoridades Yo no estoy En contra de la autoridad Tampoco No estoy En contra de ellos Porque De repente Mi hijo va a ser rebelde O va a ser Lo que quiere Porque ya tengo Cinco crecidos Y los cinco Aquí ya grandes Son rebeldes Pero de chico no Les enseñé trabajo Nunca les dije Miren mis hijos Fíjense que yo Me voy a quedar aquí Entran allá Si tengo Tengo Allí con mis hijos Hamos aguantado Necesidad Juntitos Hemos caminado Al trabajo juntos Hemos ir a buscar Nuestro leño Juntos Hemos dormido Juntos Nos hemos levantado Juntos Mucho menos A las cuatro de la mañana Y la niña Está pidiendo café Pero yo no voy a decir Que mis hijos Son aquí Son allá O llega la vecina Mire doña Mari Mire sus hijos Me robaron esto Y le queda cerca A la iglesia Doña Rosa De tres cuadras Tiene que pagar un toque No No Está bien Sí pero voy Sigue adelante Por mis hijos Lo haré Y voy a hacer Voy a hacer Lo que voy a amar A mi Cristo Y yo sé que mi Dios Me está llamando a mí Sí Tenga paciencia Me está llamando A través de mis hijos Es un proceso Que usted está pasando ahorita Pero como yo le digo Tenga paciencia Sí adelante Yo sé que ahorita Que usted va a comenzar A buscar las cosas de Dios Van a venir muchos problemas Han dado Otros problemas Pero con una familia Más problemas Pero usted ponga su fe en Dios Y va a ver que todos Los planes de Dios Son perfectos Solo tenga paciencia Confía en Él Que va a ver que todo Va a salir bien Sí Sigue adelante señor Rosa A ver que todo va a salir bien Sí No le dé lugar al enemigo Usted sigue adelante Buscando a Dios No Ayer mire Qué gran guerra Tuve en la casa No me importó Le dije a Dios Gracias Y no lloré No lloré Yo le doy gracias Porque si el enemigo Me está dando Donde más me duele Pues guiado a lo que quiera Pero el único poder Que tiene Es nuestro señor Jesucristo Así es Bueno amigos Pues vamos a dejar Este video por acá Gracias a Dios Ya almorzamos Se llenaron todos ¿Verdad? Se llenaron Qué bueno Estuvo rica ¿Verdad? No pues ahí Bendiciones para todas las personas Y gracias También por seguir apoyando El canal de Soy Miguel Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós